La persona es lo primero La persona es lo primero Si la persona no es lo primero, alguien ocupará su lugar Los beneficios, la economía, si no tal vez será el capital Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés Si la persona no es lo primero, algo tendremos que hacer La persona es lo primero Si hacemos propio el sufrimiento del hermano de aquí y allá Nos convertimos en mensajeros de abrazo tierno y fraternidad Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés Quien llora y sufre irá primero, dale la vuelta otra vez La persona es lo primero Si la persona no es lo primero, quien tenga más pisoteará Nuestras razones, nuestros derechos, no podremos siquiera opinar Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés Si va adelante el usurero, algo habrá que remover La persona es lo primero Si construimos un mundo nuevo, poniendo al centro la humanidad Un sueño nuevo irá naciendo, creando todos comunidad Si la persona no es lo primero Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés Si la persona no es lo primero, algo tendremos que hacer La persona no es lo primero, la persona es lo primero 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 La persona necesita Lo primero La persona necesita Lo primero